Si ven así volar, no es porque está en hogar, sino es su forma natural de volar alrededor de la entrada. Ven el árbol de lejos, si están volando de esta forma, son ellos. Tuvimos buena satisfacción, participaron bastantes participantes de todas las regiones de Bolivia. Estamos satisfechos de poder compartir los conocimientos que tenemos en el tema de meliponicultura. ¿Cuántas especies tiene en su predio? Yo tengo 10 especies ya. ¿Cuáles son? Tenemos la señorita, los suru, maparre, xepesti, esta nueva especie que me llegó, la candarraya. Tenemos la mermelada, la bobochichi y tenemos también otras especies, no recuerdo muy bien el nombre, pero tenemos 10 especies. ¿Cuánto de miel producen las especies que tienen y cuál es la diferencia entre una y otra miel? Bueno, generalmente las que más producen son las señoritas, el suru y el maparre. Lo general de estas abejas es que cada especie tiene su particularidad de miel, cada especie tiene sus diferentes sabores. ¿Cuánto tiene su predio para poder dedicarse a esta actividad? Estamos ahorita con unas 17 hectáreas. ¿Está proyectando ampliar más esta actividad? Sí, mi meta es de 500 cajas, llegar a 500 cajas. ¿Al suru? ¿Al suru igual? Gracias, Kuchis. Por ejemplo, esta especie de abeja no hay en la chiquitania ni nunca va a haber. ¿Ah sí? No hay. Porque no hay su zona. Un poco más de esta. ¿Dónde? ¿Y a ver? ¿Un químico? Sí, yo estoy acostumbrado. Cuando me molesta en el ojo, ahí sigue. Bueno, ¿qué va? El objetivo de la fundación es promover el desarrollo de la zona chiquitana, pero con actividades que sean amigables con el medio ambiente. Y dentro de esas actividades, una que hemos identificado que nos genera impacto con el entorno natural, son las abejas nativas. Y ese es nuestro interés. ¿Esto de las abejas nativas es poco conocido? ¿Qué se sabe de ello? Pues, de manera general, a nivel nacional, se sabe muy poco sobre cuáles son las especies que tenemos actualmente como país. Y como actividad económica, como meliponicultura, también está muy poco desarrollada. Principalmente a nivel comunitario, sí, se tiene aprovechamiento, pero es algo que está muy poco tecnificado. En sí es poder expandir, capacitar a más personas, ir especialmente como instituto a las comunidades, allá donde lo requieren todo lo que es este sistema de manejo de lo que es la apicultura. Ellos han captado lo que es el manejo, tenían su manejo tradicional, de las cuales hoy en día ya tiene una capacitación, donde ellos van a hacer muchas mejoras y poder emprender para sus futuras generaciones. Los talleres han sido de buen aprendizaje, hemos aprendido cosas buenas, por ejemplo, divisiones de colmena, multiplicaciones de reina, algunos otros sistemas más que se pone en la apicultura, ¿no? Claro, aquí es muy bonito, sorprendido. Yo casi no tenía esa iniciativa de criar meliponas, pero viéndolo aquí, está muy bonito. La verdad, aquí también estamos aprendiendo muchas cosas de las meliponas, ¿no? Mi meliponario es una iniciativa nueva que está progresando poco a poco en Bolivia, no se conoce mucho. Nosotros estamos tratando de rescatar las abejas nativas sin aguijón. Se sabe que en Bolivia hay muchas abejas nativas sin aguijón, pero no son conocidas, ¿no? Entonces estamos nosotros rescatando, más o menos tenemos como unas 20 especies hasta ahora y continuamos todavía rescatando estas abejas nativas sin aguijón. Bueno, la actividad que nosotros practicamos se llama meliponicultura. A diferencia de lo que es apicultura, se trabaja con las abejas, ¿no? Pero las abejas son diferentes. La meliponicultura se trabaja con abejas nativas sin aguijón y la apicultura con abejas normales que todos conocemos, ¿no? En realidad la meliponicultura se ha practicado desde hace mucho tiempo por los pueblos mayas, por ejemplo, en México. Ellos practicaban la meliponicultura y cuando han llegado las abejas extranjeras entonces han ido olvidándose de la meliponicultura y han pasado a la apicultura. O sea, el cambio que han hecho de la meliponicultura tradicional a la apicultura tiene que ver mucho con los factores de cantidad, más que todo, porque la abeja común produce más miel, mientras que las abejas nativas producen muy poca miel. Pero haciendo un análisis profundo, por ejemplo, y los biólogos que analizaron la miel, los resultados son increíbles, o sea, estas mieles son más medicinales. Mayormente las personas que buscan este tipo de mieles y los que conocen, ¿no? Tienen muchas propiedades medicinales que más que todo son bactericidas, son antisépticas y regenerantes. Muy bueno para la salud humana, ¿no? En este tiempo que vivimos con enfermedades y es una buena opción de que puedan elegir este tipo de mieles, las meliponas, las abejas nativas, no producen mucha miel, ¿no? Pero producen una miel de calidad a comparación de las otras abejas, que también es buena su miel, pero no se compara, digamos, con las abejas nativas. ¿Varía de especie a especie el sabor, la apicultura de la miel? Sí, bueno, la característica de la miel de las abejas nativas en aguijones es porque ellas hacen una miel más aguanosa, vamos a decir, porque, por ejemplo, la miel normal, la miel que todos conocemos, la de la apis melifera, la abeja normal que pica, es más espesa, y entonces no tiene mucha humedad. La miel de abeja nativa tiene más presencia de humedad, un 21-23% de humedad, ¿no? Y la otra miel es menos, digamos, por eso es más aguanosa y tiende a fermentarse también más rápido, porque tiene propiedades más, es más agridulce, digamos, no es bien dulce la miel, pero en general varían los sabores de cada especie, yo tengo 20 especies y cada una produce pues diferentes cantidades también, ¿no? O sea, hay especies que producen 5 litros, hay otras especies que producen medio litro, hay especies que producen hasta una cucharada de miel al año, entonces la cosecha es una sola vez al año, no es una cosecha como la miel de abeja, como la abeja común, que se puede cosechar dos veces, tres veces, ¿no? La diferencia también es que las abejas nativas tienen 2.000 individuos en una caja, en una colmena, y la abeja normal que todos conocemos tiene 40.000, entonces es mucho la diferencia, por eso que ellas, las abejas normales, hacen más miel que las abejas nativas en Aguijón.